Bueno, yo también me uno a los agradecimientos de verdad a todos, especialmente a Fernando y a Tonia por invitarnos y sobre todo pues a todas las personas que independientemente que el estudio se haya hecho sobre mujeres, creo que hay muchas cosas en poner en valor para que los hombres también vayan cogiendo y aprendiendo para que hablemos de nuevos escenarios de emprendimiento. Cosas así brevemente que os quería decir sobre mi perfil y demás, pues bueno, yo soy psicóloga, con lo cual la mirada que se ha realizado a la investigación es una mirada cualitativa, no en cuanto a números, las conclusiones de la investigación no es hablar de números o de si las mujeres más que los hombres o menos, porque no va por ahí, habla de psicología social, de qué suponen los avances en la igualdad para las mujeres y también, bueno, os quería decir que fue mi primer proyecto de investigación, yo siempre he estado en intervención, he sido formadora en temas de políticas de género, planes de conciliación, todas esas cosas que se hacen porque se necesitan y fue, la verdad es que le cogí mucho el gusto, fue una experiencia súper bonita, la hicimos, la acabamos a finales del 2013 y presentamos hoy por primera vez aquí en la universidad y la idea era, pues sobre todo, daros conclusiones relacionadas con las motivaciones y los obstáculos fundamentalmente de las mujeres, pero yo creo que también nos hacen ahora tener un nuevo panorama, un nuevo ecosistema de emprendimiento que nos va a hacer reflexionar a todos. Os voy a hablar de las personas, sobre todo de las mujeres, os voy a hablar del entorno, del momento, del momento de crisis, del panorama, de qué supone eso para emprender, que todo el mundo siempre dice el momento adecuado para hacer algo, en un momento de crisis o de recesión económica parece que la cosa es más complicada y puede ser un freno para poner en marcha tu proyecto, tu idea o tu negocio y os voy a hablar también un poco de las tendencias. En todo este proceso, fijaros que fue a finales del año pasado, con lo cual la crisis estaba todavía golpeando más el empresariado femenino y realmente todas las técnicas que pusimos en marcha para realizar la investigación, sinceramente os puedo decir que las empresarias y las emprendedoras lo estaban pasando mal, lo estaban pasando mal, hicimos grupos de discusión y grupos de reflexión, entrevistas en profundidad y una cosa es la imagen de la deseabilidad social, cómo quieres salir tú de qué estupendo es esto de emprender y qué maravilla, que ahora parece que la new age de los emprendedores es todo el mundo tiene que emprender, hay que salir de la crisis y demás y otra cosa es que realmente hace falta apoyo, hacen falta redes y hacen falta espacios de reflexión y sobre todo para compartir todo. Lo que supone la experiencia de emprender yo creo que es un valor añadido también para compartirlo. Yo fui empresaria, tuve la brillante idea de emprender en 2009 y en 2011 estaba cerrando mi empresa, así que también recibía un poco la trayectoria de iniciar tu proyecto con todas las ganas del mundo y con todos los recursos y tener que cerrar por tomar una decisión adecuada antes de empeorar más todavía. Entonces también sé de lo que hablo y creo que tenemos que empezar a trasladar un mensaje sobre todo de emprendedoras y emprendedores reales, no dar una imagen irreal, sí que es cierto que es apasionante, todas las emprendedoras y emprendedores coinciden que vale la pena, pero que es duro lógicamente, pero sí realmente vale la pena. Creo que es bueno que empecemos a trasladar imágenes y experiencias de emprendedoras y de empresas reales que puedan ayudar a otras personas a no tener miedo, a confiar, a desplegar muchas habilidades, muchas son emocionales. Recuerdo que hace unas semanas en Madrid los emprendedores sociales decían todo empieza con una sonrisa y es verdad, es verdad, porque hay muchas cosas que tienen que ver con eso, con la cercanía, con la confianza y simplemente con conectar con las personas. Eso es un gran valor que creo que no todo tiene que ver con una visión economicista del proyecto, de tu empresa o de tu sueño. Y bueno, finalmente, yo hablo mucho, cuando me vaya acercando los tiempos me vais diciendo para que también os pueda escuchar. Solo deciros varias cosas, ¿cómo me posicioné para poder reflejar un poco algo así? Porque antes hablábamos de tomar una imagen, el papel o el rol de investigadora para mí supuso un reto porque siempre he estado formando y siempre soy psicóloga y soy coach y entonces siempre he estado preparando, ayudando a la gente, facilitando y eso me hacía estar por delante. Al hecho de investigar yo tuve que estar por detrás, es decir, escuchar sin juzgarlo todo lo que saliera, que podían salir muchísimas cosas y además facilitar que lo emocional también saliera, porque sabéis que están los niveles formales de información y los informales, que son qué problemas tenemos, qué incertidumbre nos está causando esto, qué conflictos, no sé bien cómo hacer algo o tengo miedo de equivocarme o no sé muy bien. Muchísimas cosas que también yo creo que hay que estimular un poquito a la gente para que esos espacios se den y puedan también hablar de todo esto. Muchas emprendedoras decían, necesitamos compartir la angustia, ya no solo la angustia, porque os hablo de, pues imaginaros, desde cooperativas chiquititas de servicios a empresas impresionantes de gastronomía, y turismo en Galicia. Entonces, claro, empresas con una inversión impresionante. No es porque sean mayor riesgo por tener mayor valor económico, sino que tiraban de muchísimas cosas más, de avales, de familia y entonces, bueno, son procesos complicados y realmente lo están pasando mal. Y como anécdota también deciros, pues que habían grupos y reuniones que eran como estupendas, así en lo formal, y cuando ya decíamos, bueno, ya está, ya nos vamos, era cuando salían los temas que yo creo que había que abordar. ¿Sabéis cómo las reuniones de vecinos o las asociaciones, que es como no hay ningún problema, todo está estupendo, y cuando todo el mundo se va a decir, no, pero yo en realidad no estoy de acuerdo con esto, y salen ahí. Entonces, un poco queríamos recoger todo ese nivel. Como os decía, os voy a hablar de cómo ha cambiado el éxito o la conceptualización del éxito empresarial, sobre todo para las mujeres, pero yo creo que también las emprendedoras y emprendedores más jóvenes de ahora, la horquilla de edad de los más jóvenes, y las mujeres que están ahora en un tramo de 45 años en adelante, sobre todo en el entorno rural, que están liberadas de la crianza de sus hijos y que se quieren incorporar muchas al autoempleo, valoran el éxito realmente como llevar a cabo tu proyecto, como supervivencia, pero no supervivencia como algo pobre económicamente, sino como vivir realmente de lo que tú sabes hacer y de lo que puedes generar riqueza en tu entorno. Entonces, los diseñadores, tuve una pelea con ellos porque me pusieron de imagen de la investigación tres rascacielos con mujeres ejecutivas, así, y diciendo que bien lo hemos hecho, como hemos triunfado, y le dije, no, esto no es, además no es por dentro y no es por fuera. La conceptualización del éxito empresarial o de poner en marcha en tu proyecto tiene que ver con la diversidad, y la diversidad femenina tiene que ver con mujeres rurales, con mujeres en el ámbito urbano, con todas las fórmulas, desde las freelance hasta las SLs, las cooperativas de trabajo asociado, poquitas SA, pero bueno, tiene que ver con todas las formas empresariales, y con que una cosa muy importante de la que vamos a hablar es que el momento de madurez personal y de tiempo biológico en las mujeres es algo que conecta con el momento en que se emprende. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, se emprende también porque no se puede conciliar, y eso se está convirtiendo, una problemática, una necesidad que seguimos soportando fundamentalmente las mujeres, se está convirtiendo en un factor que motiva a emprender, no como conciliación familiar, conciliación en un amplio sentido de la palabra, gestión del tiempo, autogestión absoluta. Entonces, eso para mí evidencia también la responsabilidad social de las empresas y el no poner en marcha ni los horarios racionales ni las medidas de flexibilidad para empezar a trabajar con menos presencialidad física, con otro estilo de trabajo, con otra actitud más responsable, con una actitud de trabajo, si queréis, por objetivos, no a todo el mundo le funciona, pero una manera yo creo que responda a las necesidades del siglo XXI de mujeres y de hombres, así que un poco la fotografía era un poquito más diferente. Cosas que os puedo decir y que puedan ser interesantes, pues yo elegí esta imagen para empezar, entonces es una violinista que realmente está escuchándose, porque muchas veces hay que pararse, hay que madurar el proyecto, no solo empresarial, sino el momento en que una persona está decidiendo cuando emprende y muchas hablan de realmente porque se emprende, se emprende porque una persona toma conciencia de que realmente vale la pena por lo menos intentar poner en marcha sus sueños, su proyecto, su negocio, como queráis llamarlo, y además toma conciencia de sus habilidades, de que vale, de que sirve para ello. Entonces, la toma de conciencia yo creo que es algo importante, aparte de la formación y de la capacitación, si queréis también empresarial, pero es muy importante empoderarse a uno, que es ni más ni menos que te puedan más las ganas de poner en marcha algo que los miedos. No es fácil, pero realmente es tan sencillo como eso. Entonces, bueno, la imagen refleja un poquito que hay que escucharse. El proceso empresarial en las mujeres se madura. Yo recuerdo que había unas noticias el año pasado con, bueno, todo el panorama devastador, sabéis que se han destruido más de 235.000 pymes en España desde el inicio de la crisis, ha sido brutal, y hablaban de empresarias por desesperación. No es cierto. Esas son noticias que es como que van circulando cosas, por ejemplo, la subida de autónomas o cosas así, y entonces se distorsiona. Cuando no se conoce algo en profundidad se distorsiona. Y justamente una de las conclusiones más importantes es que el proceso que lleva a cabo la mujer, sobre todo hasta ahora, porque estamos en empresarias emprendedoras predominantes en España, mujeres, entre la horquilla de edad de 33 a 45 años. Esa es la que teníamos hasta ahora como más predominante, y ahora empiezan a entrar con fuerza emprendedoras más jovencitas. Pero si teníamos esa horquilla de edad, fijaros que es un momento de madurez en la mujer impresionante. ¿Por qué? Porque llevas una experiencia de trabajo por cuenta ajena ya fuerte, consolidada, como para que te permita decir... Recuerdo una empresaria que además es amiga mía que me decía, joder, pues con todo lo que yo sé hacer y lo hago para este, ¿por qué no hago lo mismo y lo hago para mí? Que es uno de los factores importantes. Si es verdad, si estoy a todos los niveles, si al final un emprendedor o una emprendedora hace de todo. Deberíamos pensar más en nuestras empresas, más que hacer de todo, pero bueno, sobre todo pensar y pensar a largo plazo, pero ¿por qué no le damos la vuelta a eso? Es un proceso de madurez y es un proceso que, fijaros, que a mí no me gusta mucho hablar en términos biologicistas, pero es cierto que coincide también con la maternidad tardía de las mujeres. Entonces, antes era la entrada y salida del mercado de trabajo, hacia esa edad aproximadamente, y hablábamos de los gráficos de que el hombre hacía un ascenso de carrera profesional y las mujeres hacíamos la gráfica de la tijera. Entrábamos, salíamos, volvíamos a entrar, dices, madre mía, ahora yo no, pero espérate, la media jornada, la jornada no sé cuánto, todo era un caos y un lío y ahora justamente, fijaros, como un problema social no cubierto realmente bien, se acaba convirtiendo en un factor que motiva a las personas a emprender, una necesidad y una necesidad personal y profesional. Hay gente que desvincula mucho, dice, los negocios no hay que tener una visión romántica, hay que entrar fríamente, no sé qué, yo creo que ese discurso también está un poco fuera de lugar porque realmente es un proyecto personal y se mezcla lo personal y lo profesional, porque le pones tus habilidades, le pones tus ganas, le pones tu energía y le pones tus recursos y le pones a tus friends and family, de vez en cuando también para echar una mano, en los inicios de financiación, o sea que pueden ser muchas cosas las que movemos, eso no significa que haya que tener justo la visión blanda de los negocios, pero fijaros que está muy entremezclado, en las mujeres más todavía, ¿por qué? porque arrastramos una situación de desigualdad, entre comillas histórica, que de vez en cuando hay que recordarla, porque creemos que todo está súper superado y que aquí no hay ningún problema, no es cierto, las mujeres están en unos sectores de la economía y en otros no están, ahora hablamos de la competitividad empresarial a través de la digitalización y muchísimas mujeres tienen tecnofobia, o sea que hacen así, y dicen yo como mucho el WhatsApp en lo personal, pero en lo demás no, entonces pues todo eso son aspectos que hay que conocer, igual que a lo mejor muchos hombres de antes tenían conciliofobia, los empresarios, que de eso no se habla, creo que ahora cada vez menos, ¿por qué? porque estamos rompiendo con eso, pero no estamos llevando el discurso realmente a algo sostenible y a algo más responsable entre mujeres y hombres. La investigación, como os digo, parte del marco de la psicología social, yo soy de Barcelona, mi casa es la Universidad de Barcelona, y entonces mi visión es de una psicología social y sobre todo comprender cómo se emprende desde un punto de vista de cómo afecta a la cognición y a la percepción ver a otros emprendedores, yo recuerdo, yo voy a hacer 40 años, entonces recuerdo que cuando veía a las empresarias y veía esa imagen que os decía antes de la mujer que triunfaba por encima de todo, y claro, yo no me siento identificada con ese tipo de liderazgo, y ahora sí que es cierto que tenemos un ecosistema mucho más variado de emprendedoras y de empresarias, pero cómo afecta el poder influenciar a más personas para que por lo menos piensen en que puede ser importante emprender, porque muchos emprendedores no saben que lo son hasta que se ponen a hacerlo, y eso es una pena, muchos no saben que lo son hasta que realmente ponen en marcha sus proyectos, y otros a lo mejor había que decirle, espérate un poquito de tiempo, fórmate un poco más en el cambio de rol, por ejemplo, no es lo mismo estar trabajando para una empresa con un cargo directivo que emprender tu propio negocio, es un cambio de rol y de funciones bastante importantes. Desde como os decía, cómo afecta la influencia social, me planteaba cómo los medios de comunicación también trasladan la imagen de mujeres emprendedoras, hay machismo culturalmente, pues por ejemplo, yo os decía, yo soy de Barcelona, vivo en Castilla-La Mancha, claro, cuando estaba por allí, en Castilla-La Mancha, pues es otra cultura, otra cultura relacional, entonces pues pensaba, ¿incide el entorno empresarial o más de, no sé, mujeres de cargos de responsabilidad, incide en que más mujeres emprendan? El entorno frena a muchas mujeres a que estén, ¿para qué vas a meterte en tanto? Que esa es una frase, yo decía hace unos años en Castilla-La Mancha que la frase era, hija mía, sácate una posición, porque lo que tienes que hacer es, tacatatatatata, y claro, eso ya te lo dice todo, que te está diciendo, los riesgos, para nada, no asumas nada, con lo que está cayendo, ¿dónde vas? Que es como, además, te meten más miedo todavía en tus momentos que estás ahí valorando opciones, y creo que también el entorno cultural no promueve que seamos emprendedores, y ahora de repente tenemos una situación económica y una estrategia europea que pretende que la persona cree sus propias oportunidades de negocio, ¿no? Que entonces es como, ahora todo el mundo a emprender, cuando justamente provenimos de una cultura de la seguridad laboral, de hacer un crecimiento consolidado, y de que el objetivo en la vida sea la seguridad y la estabilidad, y ahora nos dicen, gestiona el cambio, y gestiona la innovación, y gestiona no sé qué, y hay cosas que están dormidas o no entrenadas, la creatividad no está entrenada, la improvisación no está entrenada, la capacidad de resiliencia no está entrenada, que es como una persona saca adelante o sale adelante, son un montón de aspectos que yo creo que hay que ir trabajando, y sobre todo que poner en valor. Sí que me siento muy agradecida de que me dejaran tener una libertad intelectual impresionante, entonces eso, la verdad es que la he oído y se portó fenomenal conmigo, porque yo dije, pero ¿puedo fuerte de feminismo y de conclusiones así y tal? Y me dijeron, absoluta libertad intelectual, y dije, estupendo, porque quiero mirarlo desde la psicología social, cómo influye ideológicamente, hay una conceptualización de empresarias para las mujeres que lo vean como algo importante, es que os cuento anécdotas para que sirvan de hilo al discurso que os doy. Yo recuerdo que hace cuatro o cinco años las mujeres decíamos, se nos felicita más por casarnos y por quedarnos embarazadas que por montar nuestras empresas. Entonces, hay todo un ambiente cultural que estar en primera línea de cargos de responsabilidad no está tan valorado socialmente y eso también influye. Entonces, bueno, procesos de influencia social, la cognición, la percepción, cómo tú también puedes servir de influencia positiva para otras personas, para otras personas que tengan muchas ganas, que necesiten algo más de experiencia, para personas que no tienen una experiencia formal, pero que tienen muchísimo valor que aportar si se les ayuda un poquito. Otro tipo de mujeres, por ejemplo, las que os decía antes. ¿Qué tipo de herramientas llevamos a cabo para hacer un poquito la fotografía de escenario? Pues varias cosas. Lo último es un cuestionario que hicimos de actitudes, valores, creencias, para ver también si hay creencias, el tema del coaching nos afecta mucho, entonces yo decía las creencias erróneas y los miedos y tal, y no sé qué, también quiero valorarlo. Y el cuestionario este último lo elaboramos a partir de todo lo demás. Quiero decir que trabajamos en territorio, fue un trabajo nacional con varios grupos de investigación, los grupos se llevaron a cabo en Galicia, en Almería, en Madrid y en Barcelona, entrevistas en profundidad en toda España y finalmente hicimos el cuestionario. Me siento orgullosa de decir que fue online absolutamente, eso significa que las mujeres ya por fin respondían de forma digital a un cuestionario. Y digo por fin porque aunque os parezca mentira, es impresionante en muchísimos negocios donde hay mujeres que ni siquiera, pues muchísimos negocios, sobre todo en el ámbito rural, que aunque sean jóvenes y sí que hayan tenido la formación en el acceso, no tengan un mínimo nivel de digitalización en sus empresas. Entonces, bueno, yo creo que la participación ya ahí estaba diciendo bastante. Esto fue lo del marco teórico, desde dónde mirar, os digo que para mí era importante sobre todo por eso, influencia cultural a nivel de igualdad y también la influencia ideológica, que nos elaboramos nosotros sobre los emprendedores. Fundamentalmente, yo creo que lo más importante que tenemos que trasladar es cómo la experiencia que vamos consolidando puede servir para nuevas emprendedoras y nuevos emprendedores a la hora de emprender. Elegir un marco teórico adecuado creo que es importante porque posiciona cómo lo estás llevando a cabo, cómo investigas y cómo miras. Cuando yo revisé los datos secundarios y veía todos los estudios sobre mujeres, eran las mujeres en relación a los hombres. Entonces, me cabreé muchísimo porque, claro, era continuamente hablar de un sexo en relación a otro y haría lo mismo a la inversa. Simplemente era como las mujeres lo hacemos peor porque estamos en sectores de actividad más pobres, estamos en empresas con menos financiación, que están creciendo menos, que están menos presentes en mercados internacionales, en lo grande, que facturamos menos y que tenemos una estructura más pequeñita también de contratación de personal en las empresas. Si tú miras, si tú eliges un marco teórico para observar desde ese posicionamiento, probablemente, la forma de la metodología y todo lo que vayas haciendo esté bastante condicionado y prefería observarlo simplemente desde la experiencia, cómo lo están haciendo las mujeres y hacer tres divisiones de edad, las que os digo de 35 a 43 años que son las predominantes, el perfil predominante hasta ahora, yo creo, de las emprendedoras ha sido esto, está el perfil por debajo que son las nuevas emprendedoras que están emprendiendo en sectores muy diferentes a los que ya están posicionados y que muchas están emprendiendo por primera vez como el primer empleo ya están accediendo al autoempleo, o sea que no han cogido rodaje por cuenta ajena y en otros negocios y las mayores que son las que han ido abriendo camino también peleándose un poquito más. Conclusiones importantes fundamentalmente que cuando se hace un análisis de la persona, el entorno, la idea empresarial, en las mujeres pesa muchísimo en qué momento, en qué momento, como os decía antes, de edad, de madurez y de valorar y de las situaciones que tienen en cuanto a la necesidad de las mujeres de independencia económica, de autogestión y sobre todo de conciliación en un amplio sentido de la palabra. Circunstancias vinculadas a poder emprender, por ejemplo, sabéis que hay bastantes empresas relacionadas con la conciliación creadas por mujeres, sobre todo de servicios, pues está, por ejemplo, Familia Fácil o está Nindi que acaban de premiarles ahora mismo como emprendedores del siglo XXI, y son empresas creadas una unidad de negocio justamente que deriva de una problemática social no soportada. Fundamentalmente de mujeres este tipo de empresas. Pensaba que también a lo mejor había una posibilidad de que una de las motivaciones fundamentales fuera una situación de desempleo dura o de crisis que les llevara a las mujeres a emprender. La verdad es que de esto poquito se ha dado. Así que, al contrario, las conclusiones van más en relación a que es un proceso madurado y libremente elegido y desarrollado, más que provenir de una situación grave de desempleo y entonces decir estoy desesperada, no sé cómo hacer esto, vamos a darle una vuelta al tema de montar una empresa. Os voy a ir diciendo más cositas, ¿vale? Como os decía antes, para mí era muy importante ver también qué representación de la realidad hay en torno a las mujeres empresarias, cómo se traslada esta idea mediáticamente, incide en que haya más emprendedoras o no lo hay. Recuerdo que hace unas semanas yo ahora estoy llevando a cabo un proyecto de jóvenes de cultura emprendedora, solo de eso, de fomentar un poco cultura emprendedora y me decían es que ahora todo el mundo tiene que emprender, ahora es como la moda, lo que antes era un freno de dónde vas, que era como asumido a todos los riesgos y de intentarnos frenar, ahora mismo es como justamente el otro discurso, el de la moda y todo el mundo tiene que emprender porque la forma de salir es creando tus propias oportunidades. Yo creo que hay que ser un poco prudentes también a la hora de trasladar ese mensaje, es invitar a hacerlo o poner las herramientas a disposición para que conozcan y para que conozcan en realidad qué supone emprender. Y fundamentalmente de las conclusiones que os puedo desprender para mí casi todo está aquí, casi todo está en la persona y eso como psicóloga la verdad es que me agrada mucho porque creo que economía y psicología social tienen que ir de la mano continuamente y los análisis que tenemos que hacer de la economía están relacionados con las situaciones de las personas cuando emprendemos, por qué emprendemos, los cambios sociodemográficos que están habiendo, todos los cambios en cuanto a que muchísima juventud estaba saliendo fuera. Tendríamos que darle un giro a todo eso para darle un valor sobre todo de la posibilidad de emprender. la participación en la investigación aproximadamente ha sido unas 310-330 mujeres como os decía antes los grupos de discusión y demás pocas diferencias pocas diferencias por las tres horquillas de edad ahora os digo os destaco algunas pero sí alguna anécdota en uno de los grupos de discusión pues recuerdo que una empresaria dijo no es empresaria la mujer que no tenga una empresa realmente no son empresarias las freelance ni son empresarias las autónomas ni son empresarias lo que es una empresa de las que decían antiguamente en condiciones pues una empresa fuerte consolidada en el tiempo entonces fijaros que ahora mismo estamos trabajando en un escenario absolutamente diferente ¿por qué? porque cada uno en la vida tiene una meta y ahora está irrumpiendo muy fuerte la nueva filosofía de ser feliz de la vida vinculada a emprender también que supone vivir de sus propias posibilidades ser más o menos ambiciosa económicamente lo que tú quieras pero también es importante añadirle a todo este proceso el que uno sea feliz o una sea feliz sobre todo yo lo veo más en los emprendedores un poquito más jóvenes que va un poco con mayor carga de valor es una necesidad también disfrutar de lo que estás haciendo eso sí que hablábamos de eso pero ser feliz con lo que tú creas por eso está muy vinculada la capacidad de creación de creatividad y de innovación y en lo demás como os decía pues recuerdo anécdotas que también sirven de reflejar la realidad una empresaria me decía yo no he tenido ningún problema ni en el acceso a la financiación ni a los créditos ni nada yo he tenido un problema así de gordo que se llama Paco y es mi marido ya está entonces ¿por qué? porque andaba para arriba y para abajo todos los días y ahora aquí y ahora ahí y ahora voy y ahora no sé cuánto y es como hay que estar preparado también yo creo que por ejemplo en el entorno íntimo de tu pareja o tu compañero lo que queráis también hay que estar preparado para apoyar a la persona porque supone ausencias desplazamientos viajes no tener horarios responsabilidades que son complicadas por eso la gente te dice no lo mejor es trabajar y hacer así y ya está pues eso para algunos pero para otros no verdad que no porque tienes como ahí algo que te llama un ADN diferente que creo que es como no todo el mundo es igual ni todo el mundo tiene las mismas necesidades ahora os digo también otra anécdota por ejemplo pues una emprendedora de Castilla-La Mancha ella estudió ingeniería técnico agrónoma no sé qué y montó un negocio de danza del vientre y de danzas árabes imaginaros decía la cara que puso el del banco cuando podía pedirle la financiación del proyecto además pues en nuestro entorno pues somos muy cercanos le decía que vas a montar qué pero tú no eres ingeniera agrónoma no sé qué que vas a montar qué del vientre anda y vete a tu casa vete a tu casa y dónde vas tú y la verdad es que ella habla mucho del apoyo de la necesidad de apoyo de su gente cercana y el apoyo emocional también para apoyarte de que realmente si eso es lo que quieres y eso es lo que te hace feliz pues también ponerlo en marcha por supuesto está con su empresa montada llevando lanza del vientre por todo el mundo por todo el mundo o sea que es fundamental de los aspectos de influencia para las mujeres yo creo que que en este estábamos más escasitas en modelos de cultura emprendedora cultura emprendedora para nosotras como que sea algo normal y creo que también ahora deberíamos empezar a hablar de todo esto y no yo me planteaba como hipótesis que a lo mejor había un poco de freno en el entorno cercano pero poquito un poco más de nuestras madres de reñirte un poco más tu madre de ya las que estamos ya en las edades de los 40 y en adelante era como que cachondeo atrás para arriba y para abajo y ahora esto y ahora el otro pero poquito más la verdad es que me sorprendió que sí que tenían bastante apoyo cercano en cuanto a todo lo que os digo antes de no tener un modelo lineal de trabajo sino un modelo diferente igual que la gente que trabaja en casa y los demás te dicen no pero si tú estás encantado de la vida y en casa trabajando y nadie sabe lo que estás haciendo ni lo comprenden en lo que os decía creo que es muy importante la percepción todos los procesos de estereotipia porque claro quien no tiene una realidad se imagina que las otras son absolutamente chulísimas y te dicen ya me cambiaría yo por ti de esta para arriba para abajo y tal y no sé qué o cosas así de que los demás están ahí vinculados a un horario y entonces partíamos de dos cosas del modelo de influencia que os decía antes que muchas emprendedoras ni siquiera nos veíamos ahí porque solo eran empresarios los de la vieja escuela y de repente irrumpían los emprendedores y las emprendedoras 3.0 y decíamos las del medio bueno ¿qué pasa aquí? las políticas de la sinergia las colaboraciones tal no sé qué trabajar en red y de repente tenemos esta escuela más posicionada más fuerte y más diciéndonos este es el modelo económico de desarrollo que tenemos y luego también la estereotipa de todo estar loco ¿cómo se te ocurre a ti emprender? ¿dónde vas? y de frenarnos y de realmente pues no comprender por qué alguien emprende porque lo vinculan fundamentalmente a complicarte la vida entonces emprender realmente es complicarte la vida porque sí que es cierto que tienes que tomar decisiones continuamente ¿qué más ha pasado? que ahora intentamos incentivar a que todo el mundo emprenda pues que el emprendimiento ha sido una minoría en relación al trabajo por cuenta ajena siempre ha sido una minoría entonces ha sido una minoría cuando es algo menor en cantidad también es algo desconocido estereotipado y no podemos hablar de él desde un ecosistema más de diversidad y por supuesto siempre las mujeres pues posiciones más invisibles por muchos factores vinculados a la desigualdad nada más y a muchísimas cosas pues ha habido muchas mujeres que les ha costado muchísimo estar en lo público y les cuesta muchísimo que se las oiga y les cuesta muchísimo tener una participación en redes profesionales o simplemente hacer redes de networking les cuesta mucho ¿por qué? porque vienen de un ámbito pues más pequeñito más privado todo esto no está consolidado igualado para todo el mundo y ahora el nuevo mensaje de no sé si lo habéis oído por ahí hay algunos que dicen ¿cómo pasé de ser un pringado a ser un emprendedor de éxito? bueno cuidado yo sé que muchas veces con los mensajes chulos lo que pretendemos es que la gente se anime a hacer algo pero bueno digo cuidado porque yo soy una apasionada del emprendimiento pero también creo que que tienes que cambiar que cambian muchas cosas sobre todo las funciones y el rol de la persona entonces hay cosas que que hay que irlas en toda esta cultura de la velocidad y todo rápido y súper tal hay que irlas un poco madurando que son los cambios sociales y los cambios psicológicos y bueno esto de no construyas los sueños de los demás construye los tuyos yo creo que es un llamamiento pero fijaros que pasamos de ser unos locos ahí minoritarios a de repente ser como los salvadores de ¿no? entonces bueno sobre la mujer emprendedora además ha habido una estereotipia de tienes que hacer de todo entonces acostumbras a hacer de todo y hablábamos de la doble jornada mujeres que emprenden porque no concilian pero resulta que están emprendiendo y además asumiendo que no están soltando emprendedoras en el ámbito rural yo recuerdo que hace años hablábamos de eso de la doble y triple jornada de las mujeres en el campo no hay un panorama de igualdad así consolidado sabéis que el índice de desigualdad de género en el planeta ha caído y está relacionado con la participación con la formación y con la calidad de vida de las mujeres eso significa vivir mejor muchísimos aspectos relacionados con la igualdad entonces se vendió esta moto de podemos con todo y la figura de la supermujer y tal y dar esta imagen de superestupenda cuando en realidad luego por dentro estás así cuando llegas a casa estás así entonces te dicen aquí ha salido el bicho porque está superfenomenal en lo público y tal de repente te sale todo lo que está dentro y es como muchas tensiones y muchísimas historias que creo que ahí tenemos mucho que aprender de los hombres a tomarse las cosas de forma un poco relajada también y en no estar aquí pendiente de ahí también tenemos muchas cosas que aprender de ellos esto ya se ha hablado para mí conclusión uno la conducta emprendedora no está condicionada por una única causa no hay una única causa de decir qué proyecto más maravilloso tengo eso me lleva a emprender sino que la conducta es multidimensional hay aspectos psicológicos os voy a hablar de algunos aspectos del carácter y de la personalidad que son fantásticos empezar a ponerlo en valor hay aspectos relacionados con la situación de la persona en los proyectos que estoy haciendo ahora de cultura emprendedora a los jovencitos les digo hacemos tal y ya cuando ya han montado algunas cosillas hago así y digo toma un paquetito tu familia gestiónala gestiónala significa dedícale tiempo imagínate que tú de repente pues hay emprendedoras que han emprendido porque sus familiares se han puesto enfermos y se han venido a cuidarlos y por eso emprenden la persona y las circunstancias tiene mucho que ver en la vida y no podemos enajenar todo esto como si fuera algo absolutamente desconectado había emprendedoras sobre todo las más jovencitas que estaban pues formándose fuera en otros países y están trayendo figuras profesionales aquí entonces están empezando a aprender sobre todo con moda y con tendencia sabéis que bueno han pegado un boom todas las figuras de las personal shop los negocios de las cupcakes de asesoramiento en moda belleza bienestar estética que es decir que las mujeres en el fondo están también en lo que les gusta que esto parece que sea como no pero eso es malo porque tienes que estar en otro sector y es así y en las más jovencitas se está dando más pero bueno las circunstancias de las personas también en muchos momentos de nuestra vida nos pueden llevar a tomar una decisión diferente como emprender simplemente por causas familiares en mujeres y en hombres nos encontramos además en un modelo de cambio continuo de cambio en un modelo de crisis económica de crisis de confianza de cambios de modelo de empleabilidad como os decía antes de pensar que nuestra meta en la vida era un modelo lineal de ascensión y progresión en mi carrera profesional y tener que romper con eso para decir pero espérate tengo que romper con ese modelo con esa referencia con esos códigos culturales para realmente poner en marcha otras cosas entonces sí que requiere un proceso de madurez importante y sobre todo un cambio de perspectiva pues por ejemplo había emprendedoras en el ámbito turístico en Galicia que están trabajando exportando y no están trabajando en el mercado nacional claro porque supuestamente parece que hay que emprender primero por lo local después por lo regional y ahora no y ahora se dice espérate cambia la perspectiva a lo mejor es importante que estemos trabajando fuera y aquí lo hagamos de otra forma pero eso no significa que hay que lanzarse locamente hay que conocer hay que formarse para poder hacer eso entonces bueno ir cambiando sobre todo aspectos de la persona emprendedora pues os voy a hablar sobre todo como os decía la motivación son las necesidades de la persona tomar conciencia y tomar conciencia yo creo que refleja un proceso de madurez importante y tomar conciencia de las necesidades que tú tienes que te pueden llevar a emprender que simplemente sean que quieres poner en marcha tu proyecto o tu sueño y me gusta mucho poder destacar también aspectos de personalidad personalidad y rasgos que destacaban mayormente las emprendedoras son la alegría y el optimismo y yo hice así y dije vamos me quito ya el sombrero totalmente porque verdad porque decían el emprendimiento es una montaña rusa hay momentos que es apasionante y hay momentos que dice me muero en la búsqueda de la financiación en los trámites administrativos burocráticos cuando resulta que ya vas más o menos viendo algo se te cae otra cosa por otro lado no lo sé entonces es como una montaña rusa emocionalmente hay que estar preparado para aceptar el fracaso como compañero de viaje también eso ha costado mucho las emprendedoras decían que eso es lo que costaba más tomar conciencia de eso de la posibilidad de asumirlo pero además contemplar la posibilidad de fracasar y de equivocarte sin que esté penalizado socialmente que también lo está entonces bueno empezar a incorporar un cambio de perspectiva profesional romper con el modelo lineal romper con los códigos culturales emprender llevarlo a cabo poner en marcha fortalecer tus habilidades y tu mayor valor y además ir con todos esos compañeros de viaje pues la verdad es que no es sencillo pero cosas importantes de los aspectos que impulsan a emprender sobre todo en las mujeres impulsores hay más impulsores que obstáculos y los impulsores que hay fundamentalmente son endógenos endógenos que significa propios de la persona están dentro sabéis que hace años se hablaba de los emprendedores con un el locus of control es el sistema de control que tú tienes o es interno o es externo es externo cuando tú estás encantado de la vida con la motivación de un salario impresionante un horario muy bueno que esté cerca a tu trabajo de tu casa esos son aspectos externos sin embargo el sistema de responsabilidad o locus of control interno significa que la persona lo coloca dentro y eso es lo que le motiva fundamentalmente están ahí los factores que impulsan a emprender son internos empecemos a hablar de la personalidad y de los rasgos y de los valores de los emprendedores muchos tienen que ver con esto son personas yo generalizaría y diría personas bastante responsables muy motivadas ya de por sí no tienes que estarle tocando las palmas para que diga hay gente que dice no es muy responsable llega puntual y yo hago así y digo no pero es muy responsable porque trabaja de no sé qué hora de 8 a 3 entonces tú dices ¡uh! ¿cómo medimos? ¿con qué indicadores medimos pues eso la eficacia? cuando realmente creo que el perfil emprendedor también es muy bueno para cualquier empresa es que buenísimo es el mejor perfil que podamos tener personas comprometidas personas apasionadas personas con ganas personas motivadas y personas también abiertas a cualquier cosa que si hay que echar una mano por cualquier lado no te dicen no esto no me compete ni me toca ni me no sé qué eso es un perfil idóneo y además con libertad de creatividad y de proponer yo creo que para cualquier empresa aspectos obstáculos que os podría destacar hay más hay más impulsores que obstáculos y los obstáculos sin embargo igual que los impulsores son endógenos fundamentalmente los obstáculos son más externos en primer lugar la falta de cultura emprendedora nacional no hay rollo emprendedor ahora mismo yo creo que estamos ahí dándole un poquito fuerte y en segundo lugar fundamentalmente el acceso a la financiación y los trámites administrativos ahí es como el aterrizar en tierra creo que todo esto hay que revisarlo hay que hacer buenas medidas también que vayan acompañando el proceso que sean más ágiles y que permitan también que vaya fluyendo un poquito la economía como os decía antes yo pensaba que el miedo tendría una carga de valor más importante en la investigación y no la ha tenido entonces me ha sorprendido bastante se ha hablado poco del miedo se ha hablado simplemente de un cambio de perspectiva por eso de madurez de tus necesidades de tus posibilidades y de cambiar el planteamiento de vida de así vas a ser feliz por otras cuestiones pero del miedo se ha hablado poco se habla más de recuerdo que de los valores que pusimos para que destacaran las emprendedoras como que acompañan más a su proceso el menos valorado fue una vida estable y predecible y que fuerte como me gusta esto porque es verdad es como de repente todo lo que tienes que hacer en la vida y ser y no sé qué se rompe ¿no? y se rompe ¿por qué? porque se da mayor libertad de elección en realidad y posibilidades de creación entonces creo que que empecemos a darle menos carga de valor al miedo y empezar a desplegar las posibilidades de la persona es algo fundamental en cuanto a la evolución que os decía antes de la igualdad de género yo como llevo allí 14 años trabajando en políticas de igualdad digo vamos a hablar de empoderamiento ninguna habla de empoderamiento ninguna decía no la toma de conciencia digo empoderamiento nada pero si salía el tema lo que pasa es que es muy interiorizado entonces digo claro fíjate lo llevamos asumido durante tanto tiempo que no hablamos de esto como una problemática externa social que hemos ido solucionando las mujeres asumiendo nuevos retos ¿no? nos formamos para lo privado salimos a lo público y dicen madre mía pues vamos accediendo a formación nuestras madres no pudieron no tenían independencia económica vamos ahí como asumiendo pero no lo trasladamos con ese discurso pero aún así es importante porque pone de relevancia todas las consolidaciones que se van haciendo fijaros que históricamente la mujer yo cuando digo los autónomos digo históricamente las mujeres hemos sido entrenadas para ser heterónomas no eres autónoma ahora no pero la generación de mujeres previas heterónoma que significa estar pendiente de todo el mundo menos de ti y cuando trabajas en cualquier grupo de mujeres y le dices ¿tú qué quieres? pues yo no sé ¿y tú qué necesitas? yo no sé y en todo en tiempo solo en tiempo solo es como las manos esas que han salido antes y no hablo de los hombres simplemente de un entrenamiento de género absolutamente diferente las cuidadoras por excelencia de las necesidades de los demás por eso cuesta mucho poner en valor eso si pasamos de un modelo de heterónomo y empezamos a decir las autónomas cuesta mucho porque la autonomía de la mujer tiene que ver con una autonomía económica con una autonomía de confianza de no estar pendiente de los demás y de poner en valor tus propias necesidades por encima de incluso esto tiene que ver con una consolidación de género no con algo en contra o en relación a los hombres como se hablaba de antes también en el ámbito rural por ejemplo pues se seguían hablando de las dobles jornadas de las mujeres emprendedoras y sigue estando aún así quiero decir que tenemos una cultura pues que no es la más ideal en términos de igualdad y en violencia de género pues ni mucho menos pero todo esto sigue estando no podemos taparlo no podemos hacer así es decir no esto es una cuestión meritocrática y ya está es una cuestión económica de tener una economía más dura como se hablaba antes de todo el tema del acceso a la información a la comunicación es súper importante el tema de la tecnofobia en el caso de las mujeres más jóvenes pensábamos que solo era una cuestión de formación y ya está pero nos están diciendo que a lo mejor esos sectores pues no son en los que quieren estar y quieren estar en otros que realmente les gusta más en el ecosistema de emprendedoras ¿qué tal voy de tiempo? ¿me queda? vale, perfecto en el ecosistema de emprendedoras como os decimos hicimos como tres tramos de edad a ver si hay diferencias también un poco por la edad en los factores que impulsan a emprender como os decía o los que más frenan no obstaculizan no hay muchísimas diferencias yo pensaba que a lo mejor podría haber un poquito más pero para nada fundamentalmente como os decía las menores de 35 más digitalizadas y creo que esto podríamos utilizarlo para tener una buena madurez digital en los negocios empezar a trabajar por ahí más digitalizadas con más acceso y están irrumpiendo sectores que económicamente les dirían que son los sectores blandos la danza el arte las como se llaman las mujeres estas galeristas de arte consultoras de comunicación o sea que están en sectores de repente como más relacionados con la moda son modas el crear un negocio no es únicamente una necesidad o una necesidad social sino que también pueden ser modas como la belleza la salud el bienestar porque vende porque los gimnasios están llenísimos aunque haya mucha gente que no trabaje y el gimnasio lleno desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche está toda la gente ahí buscando sentirse mejor y eso tiene mucho que ver con las necesidades humanas sociales como os decía antes las mujeres entre 35 y 43 fundamentalmente esa era hasta ahora la fotografía de mujer emprendedora en España mujeres entre 35 y 43 años que están la mayoría un 58% en situación de pareja y con un primer hijo muchas de ellas en vías de un segundo casi poquitas sabéis que tenemos el índice de natalidad más bajito de los países de Europa pero sí que se plantean muchas de ellas fue muy bonito ver hablamos de una cosa son los impulsores y otra cosa es el gatillador el gatillador es que es lo que ya te empuja y te hace así y te dice que emprendas ya y ellas me decían mi segundo embarazo yo hice así que me quiero morir porque esto no me lo esperaba para nada el segundo embarazo en muchas mujeres supuso un momento de decir ahora en el peor momento sí en el peor momento aparentemente de que todo tiene que estar colocado de que tal me decían pues no lo sé pues es el momento en que a lo mejor creo o siento que debo hacerlo por mí por mi hijo por lo que queráis pero ese momento de reflexión o biológico también es importante ponerlo en valor para las mujeres y las mayores y las mayores creo que muchas han abierto camino y han abierto muchísimo camino para todas las demás no quieren hablar muchas de ellas de que han encontrado muchas dificultades pero las ha habido con lo cual esto de que no han existido las dificultades en el ámbito económico cuando han habido sobre todo hombres y han habido muy poquitas mujeres pues bueno están más endurecidas yo diría que han estado un poco más endurecidas porque han tenido que irlo trabajando pero bueno sí que han abierto camino a todos los demás en casi todas debido a la necesidad y a la oportunidad de crear tu propio empleo o tu propia empresa se mezcla lo personal y lo profesional pero porque lo personal se ha convertido en la igualdad y la conciliación si fuera algo más público más social y no vinculado solo a un sexo no hablaríamos solo de las necesidades personales unidas a las profesionales fundamentalmente lo que más lleva a emprender es romper con tus creencias con el modelo establecido como os decía antes y romper con un modelo de crecimiento lineal romper significa simplemente cambiar la perspectiva ¿en qué momento? pues cada uno en la vida pues hay veces que es cuando tienes mayor oportunidad cuando te quieres incorporar cuando te juntas con gente adecuada o cuando dices no voy a frenarme ya ser más prudente y ya de repente estás ahí ya con ganas de montar o hacer o bueno tienes ahí el tema de lo de la motivación como os decía antes de esto hemos hablado no es cierto que sea una improvisación del emprendimiento no solo ¿sabes qué son las E-Weekend? que son las empresas que se montan los fines de semana de borracheras ahí de ¡ah! y eso dura cero como hasta ahora también teníamos una esperanza de vida de las empresas de entre 5 y 15 años yo creo que todo el modelo económico que se nos ha roto y que tenemos que empezar a proyectar de una economía más sostenible más responsable y más a largo plazo evidencia también todo esto que no solo hay que tener una visión economicista que sí que es bueno que empecemos a pensar en nuestras empresas a largo plazo recuerdo que hace años unos 5 o 6 años hicimos una jornada de formación y tenía empresarias y empresarios y me decían somos como los bomberos apagamos todos los fuegos digo ya pero esto es complicado porque eso nos hace que muchas veces como estamos en lo inmediato es verdad que no tenemos mucha visión estratégica directiva en España porque estamos acostumbrados a parchear y a funcionar y a responder corriendo improvisando yo funciono bien con estrés es que eso hay que pensar hay que aprender a tomar decisiones y hay que arriesgarse muchas veces a ser mucho más prudente de otras pero sí es importante tener diferentes tiempos de funcionamiento la toma de decisiones esa era la frase más utilizada tomar las riendas de mi vida y tomar conciencia realmente de la oportunidad y de las ganas y de que no tanto tomar conciencia de que yo valgo porque yo lo valgo aunque sí que la confianza y la autoestima es fundamental en la persona emprendedora y la autoestima también en un amplio sentido de la palabra la autoestima es fortaleza tú puedes ser una persona sensible pero una persona con seguridad entonces es como la gente que tiene miedo a hablar en público hay gente que dice no porque es que yo y si saben más que yo pero ¿quién te pone a prueba así? tú intenta hablar que todo el mundo tiene algo que aportar seguro cada uno desde su experiencia o desde su vivencia o pero la confianza y la autoestima importantísimo como os decía antes os acordáis de antiguamente la pirámide de Maslow de necesidades y demás el emprendimiento se empieza a colocar aquí en la autorrealización esto es muy bonito porque sí que sirve como herramienta de vida de vivir de lo que sabes o de lo que te gusta hacer pero además está vinculado con esto con hacer lo que yo realmente quiero con lo que me siento bien con lo que me siento útil y con lo que me siento realizada o realizado no no buscan un trabajo estable para cubrir las necesidades básicas y en mi tiempo libre hacer lo que realmente me gusta o diferenciar absolutamente ocio de empleo reglado cuando ahora mismo hay muchísimas opciones de autoempleo que se pueden que pueden estar relacionadas con los dos el ámbito del ocio tiene muchísimo para desplegar en cuanto a emprendimiento pero importante también destacar que empezamos a estar aquí a hablar de emprendimiento aquí arriba sobre todo con lo que os decía antes de la necesidad de bienestar de vivir felices que esto es un tormento a veces hay gente con muchísimos menos recursos pero ¿qué pasa con esto de tener una actitud más o menos saludable? hace unas semanas una amiga mía en un foro en un foro decía gente bastante más jovencita ¿quiénes creen que salimos de esta? y todo el mundo así y yo digo qué triste claro qué triste digo pero claro ¿cuál es el valiente? y dices sí venga pero sí tener actitud y la actitud también está relacionada con lo que os decía antes de la personalidad de la confianza de la figura incluso del emprendedor dentro de las empresas como os decía antes en qué edad en qué situación fundamentalmente acompañadas de pareja emocional con bastante apoyo personalizado con las parejas la preferencia a emprender sobre todo es solas y a lo mejor ya veremos cuándo si empiezo a incorporarme con socias las más jóvenes están más abiertas inicialmente a emprender por lo de la riqueza del equipo y demás y las que son un poquito más mayorcitas están ahí un poquito más a lo mejor condicionadas por experiencias previas con socias y con socios que esto es otro esto es otra presentación otro día si queréis que yo creo que que podríamos hablar también de la elección de las personas compañeras de viaje de nuestros proyectos fundamentalmente se prefiere fijaros se elige emprender como un momento de madurez y además de forma más prudente no con menos cantidad económica sino menos ¡guau! con recursos propios fundamentalmente sobre todo se acentúa esa respuesta en el centro de España pero la forma preferida de las emprendedoras digo hasta ahora porque empiezan a venir nuevas figuras de emprendedoras es con recursos propios si puede ser tus recursos más algo de capitalización del desempleo o un poquito de apoyo de redes pueden ser como decíamos antes amigos y familiares o algunas redes de los business angels pero menos de entidades bancarias y esto también tiene mucho que decir yo creo que en las nuevas formas de financiación se empieza a hablar de financiadores que compartan valores con los emprendedores y las emprendedoras eso significa que no pones en duda que una ingeniera agrónoma vaya a abrir un negocio de artístico y de danza sino que además si compartes con alguien es más probable que apoye tu proyecto ¿no? económicamente esto lo hemos hablado se emprende también como forma de inversión en tu futuro crear tus propias oportunidades y pensar a largo plazo en tu trayectoria o en tu desarrollo profesional y yo decía rasgos de la persona emprendedora fundamentalmente que mientras los demás se están diciendo en el sofá así tirados que mal está esto el emprendedor ha visto algo debajo del sofá que se le ocurre ya o que le ha dicho bueno porque tal seguro que se está así apoyado ve algo que le llama o que le mueve que le inquieta porque son personas o somos personas inquietas y de acción fundamentalmente creo que esto también es importante que pongamos que empecemos a hablar de esto que pasa con el miedo que pasa con el fracaso que pasa con equivocarse forma parte del camino aprende muchísimas cosas yo como os decía cerré mi empresa en 2011 y me acuerdo que me decían ah pero vas a aprender digo uh voy a aprender he aprendido hubo una consultora que además me dijo ¿por qué no hablas de fracaso? y dice porque no me da la gana porque estoy pasando por el duelo y no es un duelo emocional es un duelo económico es un duelo tela porque no cerré porque funcionara mal cerré por otros motivos bastante externos con lo cual trabajé muchísimo no sé si lo volveré a hacer no sé si podría hacerlo o qué pero sí sí que es verdad que hay que colocar todo esto ¿no? qué pasa con el riesgo qué pasa con el fracaso qué pasa con el miedo qué pasa con la inseguridad qué pasa con las excusas qué importantes son las redes de apoyo formales profesionales mixtas de mujeres y de hombres la gente que te puede echar una mano que no hace falta medirlo con dinero sabéis que hablamos cada vez más de moneda social de trueque de sinergias de ayudas de apoyos y hay mucha gente dispuesta a ayudarnos también y a compartir y qué pasa también con las excusas cuando alguien no quiere hacer algo realmente a lo mejor es porque no tiene la urgencia o no tiene la necesidad de hacerlo como os decía antes los impulsores fundamentalmente son internos relacionados con el carácter optimismo perseverancia fortaleza inquietud autoestima y confianza en el proyecto son los aspectos más valorados tomar las riendas de mi vida como os decía antes y las redes de apoyo cercanas para las mujeres más puntuadas o más valoradas que mi gente también está apoyando ¿qué modelo elegido de negocio predominó en ese momento? fundamentalmente un modelo vinculado a los valores de las emprendedoras a valores de autonomía las figuras de las frilas de bueno esto está cayéndose todo el empleo por cuenta ajena yo me lo monto por mi cuenta empiezo a crear oportunidades empiezo a moverme no me ato a nadie mi autonomía a lo mejor me siento más libre viajo más cómoda y más ligera y era un modelo que empezaba a salir como os decía antes también los valores de autorrealización y empieza a despuntar el emprendizaje social y todo el tema de la sostenibilidad muchas emprendedoras hablaban de cómo aportar riqueza a su territorio cómo montar algo en su zona en su pueblo en su ciudad en su territorio la forma de impactar sí que es cierto yo pensaba que a lo mejor no habría tanta conciencia de la importancia del rol emprendedor en cuanto a la economía es como realmente tienes conciencia de que tú estás creando riqueza y desarrollo en tu zona y eso sí que estaba bastante interiorizado y lo tenían clarísimo que era algo bastante importante los valores más puntuados de todos los que se daban para la mujer emprendedora decían sobre todo la mejora en continua que esto también tiene un riesgo los modelos perfeccionistas que es de espérate ya estate tranquila también disfruta con lo que hace disfruta si lo hace regular que no pasa nada que un día estarás de 8 otro día estarás de 6 otro día estarás de 12 no hace falta tampoco tener un modelo superperfeccionista pero sí de mejora continua de inquietud relacionado con la inquietud enfrentarse a retos y oportunidades lo que os decía antes a mí me rompía todo el esquema de rol de género de mujer prudente mujer no sé cuántos mujer no entrenada a los riesgos y asumir riesgos económicos que una cosa riesgos de toma de decisiones y otra cosa riesgos de financiación de proyectos grandes la felicidad es el tercer valor más marcado por ellas la felicidad relacionada con la posibilidad de crear de hacer de realizar sobre todo de creatividad la satisfacción y vivir en armonía con lo que eres no con lo que se supone que tienes que hacer o que tienes que ser o que ¿vale? y sobre todo otro factor fundamental la ética eso ponía en evidencia de nuevo un modelo económico más responsable os decía antes menos financiado externamente por encima de y a la vez más responsable socialmente y más responsable medioambientalmente creo que aquí hay mucho que podemos recoger para ir transformando el modelo o el panorama económico como os decía antes lo que menos se valora es lo que antes era como la leche tener una vida cómoda una vida predecible y estable que como a los 35 te quedas así y dices ya lo he hecho todo y a ver ahora que me dan las ganas o la vida ¿no? y otra de las cosas que creo que también es importante es que se deja de hablar de esto como lo más importante en la vida que es como tener estatus tener un nombre o tener reconocimiento y esto empieza a perder valor y no es tanto el ego sino el ser esto me suena muy esotérico pero eso sí no es tanto el ego es que es más el ser en la vida lo que realmente tú quieres hacer o lo que se te da bien ¿no? es como tu talento natural y a veces que es tan sencillo como eso ¿cuál es tu talento natural? importante que se rompan estos dos aspectos porque tiene mucho que ver con la acción emprendedora factores que ni chicha ni limonada que no actuaban ni facilitando ni obstaculizando pues por ejemplo situaciones de premios subvenciones y ayudas decían no son ni impulsores ni obstáculos están ahí muchas veces te posicionan o te colocan o te publicitan y de repente te ponen en la órbita pero realmente no tienen una carga de valor ni positiva ni negativa simplemente ahí están y yo dije pues bueno esto es como pues como un armario ahí que no hace ruido no nos sirve de mucho encontrar las instalaciones adecuadas pues tampoco actuaba como un factor que impulsaba realmente poner en marcha tu proyecto tu empresa esto me desilusionó un poco la seguridad que les proporcionaba la formación o la formación empresarial pensaba que sí que era como bueno a lo mejor es que falta de confianza y si les damos formación empresarial de gestión de empresa de repente tal pues no es necesaria sí es necesaria porque es verdad que es necesaria pero no actúa como un impulsor no impulsa a emprender sin embargo sí que se necesita y si no empiezas por ahí cuando lleves poco tiempo no está mal que lo hagas el miedo no actúa como un obstáculo no frena está es un elemento más como os decía antes es un compañero de viaje y el romper con el estereotipo de la empresaria como un único modelo de mujer o un único modelo de éxito también es algo que era como bueno es normal no actuaba ni impulsando ni obstaculizando sino que es algo normal existe más diversidad existen más modelos pero ya está obstáculos como os decía internos pocos solo el romper con el modelo de vida estable y predecible y el romper y el contemplar la posibilidad de que conmigo va la posibilidad de equivocarme o de hacerlo mal o de fracasar y externos fundamentalmente la falta de comprensión de cultura emprendedora el mensaje es para qué te vas a complicar la vida y además con lo que está cayendo son los dos un poco unidos y el balance de los trámites legales y administrativos como os decía y en algunas zonas pues por ejemplo zonas menos desarrolladas geográficamente más aisladas pues hablan también un poquito de la falta de recursos entonces ahí sí que se pronuncia más obstáculos relacionados que en el entorno la opinión que predomina en el proceso es que realmente es un proceso duro pero que vale la pena no se tiene éxito de un día para otro en la vida realmente según cada uno como entienda el éxito ahora hablamos de eso es un proceso apasionante en la creación pero frustrante y la financiación estas actitudes también predominan la mejor forma de financiar como os decía antes recursos propios y algunas ayudas redes de financiación que compartan valores y la peor forma es dejarle todo el marrón a tus familiares y amigos a decir no voy a apoyarme y tal pues esta es la peor forma que se valora tirar de todos los tuyos para poner en marcha tu proyecto y los préstamos bancarios como os decía antes un poquito más cambia la definición de éxito el cuestionario tenéis toda la documentación en la investigación la investigación hay un enlace para descargarse en la página de la escuela entonces puedes hacer la descarga gratuita y está todo las herramientas utilizadas el cuestionario íntegro completo de actitudes motivaciones tal no sé qué entonces todas las preguntas están ahí para que veáis que tiene que tiene un sentido más cualitativo no solo blanco negro sí o no sino que están todos los valores que estaban puntuando hicimos un blog también mientras iba realizando la investigación para que pudieran participar y lo fueran siguiendo entonces toda la información y toda la documentación lo tenéis ahí cambia el modelo de conceptualización de éxito empresarial no está tan relacionado con un éxito económico de un gran crecimiento empresarial sino que está más relacionado como os decía antes con la autorrealización y con las posibilidades de montar en la vida lo que tú quieres muchas preferían vivir de forma más sostenible esto ya más sostenible medioambientalmente y más sostenible económicamente sin embargo estas también más liberadas de tiempo porque tampoco se puede crear el discurso de que sea una gran trampa de que emprendemos y al final estás absolutamente disponible todo el tiempo y no tienes vida nada más que para eso creo que ahí tenemos un poco que armonizar también la calidad de vida pero importantísimo que caigan los modelos de ego y los modelos de estatus y de reconocimiento y pongamos en valor también pues eso como en todo la búsqueda de la felicidad cosas sobre las que tenemos que dar una vuelta cada vez creo que ponemos más visible como os decía antes es modelos de emprendedoras saludables los modelos de antes son una locura como os decía de multi roles multi de todo que podemos con todo y que estamos estupendos un modelo de personas cada vez con más libertad de acción o de elección pero a la vez eso significa que son personas más comprometidas con ellos con sus proyectos y además con su territorio en muchas ocasiones y creo que son tres factores que tienen que empezar a transformar la economía y nuestro modelo de desarrollo sostenibilidad responsabilidad y felicidad por lo demás conmigo contáis para lo que queráis para cualquier cosa me tenéis disponible yo colaboro con la escuela y actualmente estoy en la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad hemos creado el área de emprendedoras y trabajamos a nivel nacional hemos trabajado con todos los colectivos de mujeres tenemos tres casas de mujeres víctimas de violencia de género estamos trabajando en temas de formación pero yo quiero llevar también el tema del emprendimiento las mujeres que están en situaciones un poquito más complicadas para que tengan también la posibilidad eso de ahí arriba que se ve poquito es el correo electrónico para cualquier cosa igualmente en el enlace a la investigación también lo tenéis pero vamos que me tenéis disponible para lo que queráis y por lo demás pues nada muchísimas gracias y os doy paso a que podáis colaborar compartir o darme alguna opinión que os lo agradecería muchísimo gracias gracias aplausos yo conmigo Gracias.